Nos vamos hasta Santa Eulalia del Campo, no sé si estarán pasando mucho calor allí, me temo que sí, pero los protagonistas son los caballos y es que se celebra la cuarta feria del caballo de silla, una feria que se retomó hace cuatro años, Pilar, pero que realmente trata de comienzos del siglo XX. ¿Están llegando ya los primeros animales? Vemos. Han llegado ya los primeros y, por cierto, ellos son los que mejor están porque se avecina tormenta, tenemos un nubarrón aquí encima, nuestro justo, ya están cayendo las primeras gotas, veremos, pero bueno, las previsiones son que para el fin de semana haga una temperatura y un tiempo excelente, sol, así que para disfrutar de esta cuarta edición de la feria del caballo, y aquí tenemos a uno de los que serán protagonistas, este caballo que es de raza... Trotón francés. Trotón francés, ¿se llama? Teodor. Teodor. Y Paco nos dice que mide 1,72. Sí, a la cruz mide 1,72. O sea, la cruz, para explicar, para que todo el mundo lo entienda, es desde el suelo hasta... Hasta lo que veis ahora, que más le sale el hueso ese, eso es la cruz, pues hasta ahí. Bueno, este será uno de los ejemplares que podamos ver en esta feria. Tiene hambre, ¿eh? Es glotón. Sí, los caballos no paran de comer. Todo lo que le eches se lo comería. Todo, todo, todo. Estamos en una feria que decíamos que celebra su cuarta edición, hasta aquí van a llegar todos los caballos. ¿Cuántos se esperan aproximadamente? Pues tenemos 50 voces y creemos que lo vamos a llenar. Se va a llenar, de hecho el año pasado os quedasteis un poco justos y habéis tenido que ampliar. Sí, sí, hemos ampliado en 10 voces más y luego además hay mucha gente que vendrá solamente a los eventos, no dejar aquí el caballo. Yo decía, ¿aquí qué sucede en esta feria? ¿La gente viene a vender esos caballos, viene a pasárselo bien, a disfrutar, a hacer rutas? ¿A qué se viene? Pues la gente viene a disfrutar. Es una feria del caballo de silla, entonces la gente lo que viene es a pasar un fin de semana practicando el deporte de la equitación. Bueno, y aquí tenemos otro de los, este se llama Cao. Uy, madre mía, este nombre no me suscita a mí mucha confianza, ¿eh? No, pero no parece que sea malo. Sí, pero bueno, si se llama Cao, no sabemos quién es el dueño ni por qué se lo habrá puesto, pero bueno, desde luego bonito es. Es un animal más pequeño que el anterior. Sí, un poquito más pequeño. ¿De qué raza sería este? Este pone que es español, puede que sea de pura raza español porque además lleva marcado un hierro y tal, será un pura raza español seguramente. Bueno, y por comparar tenemos otro justo al lado, que sería de la raza de nuestros vecinos, de Portugal. Este pone ahí, este es chocolate, este es chocolate que bueno, pues eso por el color de su pelo pues está claro que porque le han puesto el nombre. Sí, está claro. Este es más lustroso, más alto, ¿no? Sí, es más grande que el tordo. Un rombito blanco en la frente. Un rombito blanco, el tordo. Y este es de raza lusitana. Bueno, Paco, yo sé que tú, el caballo, el primero que hemos visto era de Paco. ¿Hay que estudiar para hacerles todas estas trenzas preciosas que les hacéis en la crina a los caballos? Hay que ver muchos vídeos. ¿Muchos tutoriales? Sí, muchos tutoriales. Porque la verdad es que sí que es difícil. Es complicado. Sí, sí, sí. ¿Pero esto es simplemente decorativo o también para proteger al caballo a la hora de hacer algún tipo de exhibición o algo para que no se enrede, no se enganche? Yo creo que sobre todo es decorativo porque al final el caballo la crin la lleva todo el día. Y cuando estás practicando cualquier cosa no se lo hace, se lo hace solamente a lo mejor justo cuando van a salir al salto, cuando van a salir a doma clásica, se lo hace. Si no, normalmente no se lo hace. Bueno, y este último protagonista que ya ha llegado también, que me imagino que aunque no sea tan alto ni tan grande, también atraerá muchísimas miradas porque al fin y al cabo los puros siempre son animales muy simpáticos, ¿no? Que los niños seguro que vienen aquí lóquicos para verlo. Sí, este es el show de todos. Este es un burrico de un ganadero de aquí. Como me gusta. Tiene ovejas y es el que usa para ir con las ovejas por ahí. Bueno, pues por cierto que vamos a estar, nuestros compañeros del fin de semana, Pedro, va a estar mañana aquí por la tarde para contarnos todo lo que va a suceder este fin de semana en esta Feria del Caballo de Silla aquí en Santa Olalia. Exhibiciones, rutas a caballo y un montón de actividades para que los amantes de estos animales puedan disfrutar aquí al lado, a 30 kilómetros de Teruel. Sí, estamos muy cerquita y la verdad que merece la pena porque tenemos muchas cosas. Que venga todo el mundo. Pues cita que queda ya automáticamente apuntada en nuestro calendario. Muchísimas gracias, Pilar.